Expresó visiblemente afectada Deborah Robinson, madre de los surfistas australianos Callum y Jake. Entre lágrimas, la madre dijo que sus corazones están rotos y lamentó la pérdida de Jack Carter, amigo cercano de sus hijos y quien fue la tercera víctima del triple crimen. Recordó a Callum como un joven adorable conocido por sus amigos como el Gran Koala, quien jugaba la cross de manera profesional, llegando a representar a Australia en los campeonatos mundiales. Mencionó que Jake era un hombre feliz y cariñoso, un alma compasiva que estaba siguiendo una carrera en medicina. Alrededor de las 3 de la tarde, los cuerpos de los tres surfistas salieron de las instalaciones del Servicio Médico Forense en Ensenada para llevarlos a la funeraria San José. De acuerdo a las versiones de personal del lugar, los cuerpos serían preparados para su traslado a Tijuana en donde se alistaría la entrega a sus familiares para ser llevados a Australia y Estados Unidos.